¡Suscríbete al canal! 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 La única que no tenía color era la cristal La cristal, sí A ver, tómele Y dime qué te sabe Sabe culerísima, güey Sabe a tarja, cabrón A miles de refrescos revueltos y ya, güey Sí, esto sí sabe a miles de refrescos Sí, está culerísima Está culerísima, güey Haz de cuenta que esta Esta la juntaron con lo que sobró de una Fanta de ayer, güey Y te la están vendiendo Le pusieron el olor a la Fanta Ajá, huele al olor a la Fanta, pero no sabe a la Fanta Te sabe más a la vainilla, güey No, no está tan buena Está horrible, no, no está tan buena, güey Está horrible A ver, imagínate cómo va a ser el acero ¿Por qué se nos ocurre? O sea, si así sabe con azúcar, cabrón Sabe a nalgas ¿Para qué culpa nalgas light? O sea, no mames Sabe horrible, güey Imagínate light, cabrón Prepárate Light y nalgas light Vamos a ver las nalgas light Qué mala está, cabrón ¿A qué huele? Huele igual Huele también a Fanta A lo mejor sabe mejor esto porque no tiene azúcar Quizás A ver Ay no, huele más rico esta ¿Puedes decir que la azúcar la caga? Huele más rico, esta huele más a Fanta A ver, pruebanla Mucho más Lo voy a probar yo A ver Huele bien a muchachos A ver Para que vean que sí huele a Fanta La voy a probar Está agarrando valor No sabe nada, cabrón Sabe más a naranjas A ver ¿Sabe? Pero bueno El color sigue siendo el mismo Sí, el colorante está en el color caramelo Nada más No le echaron naranja Ni nada Pero pruebe ¿Qué sabe? A nada Sabe más a Fanta Light Sabe a Fanta Como agua Como Fanta Light Como la Fanta Cuando le echas hielo Y se te empieza a derrotar el hielo Ándale, ándale Así es lo que sabe Esta Está horrible No está No está nada bien No está nada bueno Esta otra sabe bien fuerte A un chingo de sabores Pero no te mira a saber nada rico Por la azúcar Sí, tiene mucha azúcar Sabe muy fea Y esta Sabe como a ¿Cómo decirles? O sea Como cuando dejan una Fanta Y le ponen hielos Le ponen un chingo de hielos Y luego se van a bailar Y le regresan Y le quieren tomar Y ya están derretidos los hielos Ahí eso sabe Toma en cuenta que no tiene azúcar Entonces esto no tiene calorías De hecho sí se nota en el color Porque esto es Un poquito más oscuro Más oscuro Está más transparente Sí Esto tiene más Este ¿Cómo decirlo? Más Más agua Porque no está tan concentrada De hecho eso sabe O sea como Cuando agarras una coca O una Fanta Y le echas todavía Agua a la coca O a la Fanta Ahí eso sabe Cuando la rebajas Guácala Y hay personas Que por decir Son diabéticas Que les gusta Le agarrar fresco Y hacen eso Y quieren tomar Y bajarla con agua No pues no lo haga compa Así sabe Está horrible la neta Ok entonces En conclusión También culeras todas No En conclusión Yo me quedo con la Cherry La Cherry sabe rica No es cierto Sabe a medicina wey No sabe tan fea Sabe a como si hubieras echado Jarabe de la tos A la coca wey Un chorrito wey La Fanta Cherry que probamos Si sabía a medicina Bien intenso Está horrible Esta todavía es soportable La vainilla No lo hagan Es un bodrio wey Horrible Bueno Que sabe a perfume La perfume de chica pirueta Si yo digo que sabe Al revoltijo De todos los refrescos Hay un perfume de chica Que huele a vainilla Hazte cuenta Que te echaron Un spray en el hocico Cabrón de eso Sabe horrible wey Y No te acerques No te acerques Y este Naranja sabe horrible Sabe a revoltura Sabe A la del perfume Más un chorro de Fanta Cabrón Con colorante Peor tantito Y si la todavía está mala Cabrón De hecho te voy a naranja No Ahorita chingada La Fanta si La Cherry si La Casa Carmen La Cherry La Cherry sabrosa Sabe a Sabe a Cherry No No sabe a Cherry Sabe Es que esa esencia de Cherry La usaron siempre Para El jarabe de tos Por eso la asociamos El jarabe de tos Con el Cherry Pero sabe exactamente A medicina Es como Quizás así sabía La coca Que era medicina En un principio Pues sea Quizás así sabía Era Cherry Era Cherry Quizás sí Hay que preguntarme A los de naranja Sin azúcar Ah no lo hagan Está aún peor cabrón No simplemente ni las tocas No 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 mira si quieres tomar azúcar Mejor chingate un agua wey La neta está mejor que esto Sí Un agüita es más rica wey Que esto Horrible Bueno este fue el review De las cocas de sabores Chinguchísimas De la chingada Cocas de la chingada Está coolerísima Ya tenemos más reviews De Fanta El de Fanta Bueno para ver El de Crush El de los Crush Crunch Fanta Este Y algún otro Que sea de naranja Y todavía tenemos Por ahí un six pack De unos refrescos Unos nuevos Que nos llamó la atención Nuevos Que nos llamó la atención Que también los vamos a probar Unos de Crunch Unos de la marca Crunch Y otro es nuevo Nuevo Como cerveza de raíz A ver que Espero que esté mejor Que estas madres Han estado horribles Si no las botellitas Están bien bonitas De todos modos La lata muy pinche bonita Así como tu prima wey Bien sabrosa Pero pendeja y hueca Por dentro Como las güeras piruetas De Estados Unidos Así están Guapas Pero bien culeras Por dentro Nos vemos entonces No se los olvide Compartir Compartan este video No son culéis Compártanlo Denle su like chingosísimo Este Suscríbanse al canal Si no están suscritos Para tener este contenido Gracias por sumarse Como miembros del canal También que saben Que eso ayuda Que este canal Siga adelante Siga existiendo Y bueno Deberíamos de repente Hacer como que un kit De lo que hemos probado Y mandárselo a alguien Por decirlo No para que se muera O que no Olvídalo Porque realmente Decimos la true No gracias Apestan No gastan su dinero Al contrario No gastan su dinero No desperdicien su vida No se los olvide Seguimos en Instagram también Para eso son estos videos Para que no Desperdicies tu vida En pendejadas Si que no gastes Nos dedicamos Nosotros Si costaron 20 baros Cada lata Entonces no gastes Su dinero En pendejadas Yo ya lo gasté Pero usted No lo haga compa No lo haga Síganos en Instagram Criticside Oficial Y Tío Beto Oficial Cuídense muchachos Nos vemos Adiós Hasta la próxima entrega Bye Chupando que es gery hundio Chupando que es 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 ch